Resignación e impotencia son los sentimientos que embargan a una familia tras ser desalojada de su vivienda supuestamente de manera ilegal. Las autoridades dicen que realizaron el desalojo sin el requerimiento debido a la señora Nelcy Josefina Cambero Johnson, quien fue beneficiada mediante una permuta con el apartamento de este complejo habitacional en la Villa Liberación. Sin embargo, la familia afectada no figura en el documento del desalojo. Cuando se hizo el desalojo de la persona que vivía en el correo, a la muda le entregó al ayuntamiento esa casa con su documento. Cuando ella estaba, Mervy le dijo que si ella iba a seguir molestando, que me entregara el apartamento a mi mamá, porque esta casa era de mi mamá. Entonces ella espera cada seis meses para estar molestando, mando una sentencia que ni al nombre mío está, está el nombre de un tal castillo. Entonces ella me entregó mi puerta a cerrar. Y yo, y la puerta yo la vi no sé para qué cosa y vinieron y me bloquearon. Como diez policías vinieron y rompieron a tirar todo para afuera. Sin yo saber, porque lo vinieron a hacer sin avisar. A esta gente que le dieron apartamento, venía a molestar porque es de aquí, solamente esa mujer. El seropi de un castillo que siguen se ponen a atrás, entonces usted rebe de un os �riesme en el secreto. ¡Cуда va! Gracias.